Sé que medía un metro noventa y dos. Lo metieron como dos kilómetros y medio mar adentro. Unos lancheros de ahí de la zona colaboraron con la policía de medio ambiente para meterlo. El animal se fue, dicen que nadó despacito, pero que al final se fue bien cabal. Seguramente salió desorientado, no tenía golpes evidentes ni cortaduras en el cuerpo. Así que posiblemente pudo hacer una desorientación o simple y sencillamente estaba cansado. O podría haber estado enfermo de algo que no se le pueda ver evidentemente. Pero no sabemos, la cosa es que ya lo metieron. El protocolo dice que como un animal sale vivo, meterlo mar adentro. Si no tiene cortes o rasgos evidentes de golpe.